El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Ah, no sé qué pasó Aversión o atracción, lo que nos unió Día posible por todo pelar Una extraña manera de amar Porque no sé qué pasó Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va de prisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisas Quieres tu vida por vivir Si me ves, alma, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, alma, di que sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura El amor me atrapó esta vez Quiero al fin yo de ti un beso tener No sé bien lo que haré No sé bien lo que haré Pero sé que aquí junto a mí Te quiero tener Cada vez que me miras así En el mayo no me puedo resistir Creo que ya me enamoré Tengo tu amistad Pero busco más Y que sientas lo mismo tú por mí Una conquista sin medida A las estrellas yo alcanzaré Yo haré Si lo que quiero es una cita Mucho esfuerzo Yo haré Esto que me hace sentir Es igual a un cuento de hadas calides Quiero más de ti Que me quite la respiración Aunque juego solamente Mi corazón al verte Se vuelve transparente El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Aversión o atracción Lo que nos unió Dispositivo Dispositivo Por todo pelear Una extraña manera de amar Porque no tenemos tan amor Así todo podría ser mejor Dispositivo Por todo pelear Una extraña manera de amar Porque no tenemos tan amor Un te quiero y ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor